Se sorteó la Copa América 2024 y muchos ya escogieron cuál puede llegar a ser el grupo de la muerte de esta edición. Por eso es un buen momento para repasar cuáles fueron esas zonas infernales donde hubo una lucha encarnizada por clasificar a las rondas eliminatorias en la historia de este torneo. Entonces, para que el video tenga sentido, vamos a arrancar el recorrido desde la edición 1993, ya que desde allí fue cuando la Copa América empezó a recibir invitados y los grupos empezaron a tener la cantidad de selecciones necesaria para ver zonas con al menos 4 equipos. Y no como sucedía antes donde había grupos muy pequeños con apenas 3 selecciones, o como sucedía en el antiguo e impresentable campeonato sudamericano donde era un simple todos contra todos donde muchas veces ni la mitad de los países sudamericanos participaron. Por eso tenemos que recurrir a las décadas recientes donde ya hubo grupos donde se hizo difícil apostar por quienes serían los clasificados, pero ojo, donde sí es fácil apostar y ganar es en One X Bet. Pues por ejemplo, acá hay una cuota interesante en este partido de Champions League entre el PSV y el Arsenal por la última fecha de la fase de grupos. Yo voy a decir que hay victoria de los Gunners, entonces si me la juego con unos 30 mil pesos colombianos, o sea como unos 7 dólares y acierto, me podría estar ganando como unos 80 mil pesos colombianos, lo que equivale a unos 20 dólares. Así que ya ven lo fácil que es jugar y ganar con One X Bet. Y recuerden que si son nuevos y utilizan nuestro código palabra de gol 1x en su primer depósito podrán llevarse un bono de hasta 98 dólares. El enlace se los dejamos en la descripción. Y ahora sí, luego de esta recomendación veamos cuáles han sido los grupos de la muerte que nos ha dejado la Copa América, arrancando desde la edición 1993. Acá de los tres grupos que compusieron la primera fase, sin duda el de mayor dificultad fue el C, que incluyó a las selecciones de Colombia, Argentina, México y Bolivia. Allí todas las selecciones dieron pelea, por lo que Colombia y Argentina con apenas 4 puntos ocuparon los dos primeros lugares para pasar de ronda. Mientras que México a pesar de solo sumar un par de puntos, le alcanzó para meterse como uno de los mejores terceros por sobre Bolivia. Que también acabó con un par de puntos, pero por tener menos goles marcados, la verde se quedó en el fondo de la tabla. Luego en las fases eliminatorias estos equipos demostraron por qué hicieron parte del grupo más duro. Pues Colombia y Argentina se reencontraron en semifinales en un cotejo igualado que se resolvió pales y donde la albiceleste estuvo más acertada. Lo que le permitió acceder a la gran final y ahí se reencontró con México. Allí Argentina conquistó el título tras vencer a los aztecas por 2 a 1. Aquí ya no hubo grupos tan parejos, pero por nombres donde estuvo más equilibrado el asunto fue en el A. Los locales compartieron zona con Paraguay, México y Venezuela. La vino tinto apenas fue un relleno ya que perdió todos los partidos. Mientras que las demás se intercambiaron golpes y al final el mejor de la zona fue Uruguay con 7 puntos. Paraguay acabó en la segunda posición con 6 y México con 4 unidades alcanzó a clasificar como uno de los mejores terceros. Luego en la fase eliminatoria solo los dueños de casa lograron brillar, pues Paraguay y México cayeron eliminadas en los cuartos de final al perder por penales ante Colombia y Estados Unidos respectivamente. Mientras que Uruguay dio la talla en casa y terminó venciendo en la final a Brasil para conquistar el título. Allí el grupo más parejo fue el A, que incluyó a las selecciones de Ecuador, Argentina, Paraguay y Chile. Y allí, para la sorpresa de muchos, la mejor fue la tri tras cosechar un empate y dos triunfos. Le siguió a Argentina con un triunfo y dos empates, mientras que a Paraguay le alcanzó el triunfo sobre Chile y el empate ante Argentina para meterse a la segunda ronda como uno de los mejores terceros. Pero aparentemente este grupo trajo consigo una maldición, pues luego ninguno de estos equipos logró pasar de cuartos de final, ya que Ecuador cayó por penales ante México, Argentina fue doblegada por Perú y Paraguay también decepcionó al caer ante Brasil. Aquel grupo que reunió a los equipos de mayor cartel fue el C, donde Argentina, Colombia, Uruguay y Ecuador tuvieron que batirse para buscar un lugar en los cuartos de final. Allí Colombia fue el mejor de todos al imponerse en los tres partidos, incluido aquel recordado 3-0 sobre Argentina, donde Martín Palermo falló tres penales. A pesar de esto, Argentina logró alcanzar la segunda colocación con seis unidades, mientras que Uruguay evitó la catástrofe al clasificar como uno de los mejores terceros con apenas tres puntos. Irónicamente, al que mejor le fue en el mata-mata fue a Uruguay, ya que Argentina y Colombia terminaron siendo eliminados en los cuartos de final por Chile y Brasil respectivamente. Mientras que la Celeste sobrevivió hasta la gran final, donde sucumbió ante la canariña por 3-0. En esta edición del 2001, el grupo más parejo fue el B, compuesto por Brasil, México, Paraguay y Perú. Allí el más regular de todos fue Brasil, que a pesar de caer en el debut ante México, alcanzó el liderato con seis puntos, tras vencer a los guaraníes y a los incas. El tri en cambio alcanzó el segundo lugar con apenas cuatro unidades y gracias a la diferencia de gol pudo superar a Perú, que también recolectó cuatro puntos. Pero al recibir más anotaciones, le tocó conformarse con el tercer lugar, lo que de todas maneras le sirvió a la bicolor para clasificar como uno de los mejores terceros. Sin embargo, en la fase eliminatoria, estos equipos no tuvieron la mejor de las suertes. Brasil cayó en cuartos ante la sorprendente Honduras y Perú no pudo ante los dueños de casa, que le propinaron una dura derrota por 3-0. En cambio, México logró llegar a la final, pero también fue víctima de Colombia, que tras vencer por la mínima a los aztecas se quedó con el título. Llegamos a la edición 2004, donde el grupo con más pesos pesados fue el B, el cual reunió a las selecciones de Argentina, Ecuador, México y Uruguay. Allí, para la sorpresa de muchos, el mejor fue México, tras apenas ceder un empate ante Uruguay y derrotar a Ecuador y Argentina, selección que terminó escoltando a los aztecas con seis unidades. Mientras que la celeste, con un empate y un triunfo, fue uno de los mejores terceros que pasó a los cuartos de final. Allí, de los clasificados de esta zona, el único eliminado fue México, que fue apabullado por Brasil al caer 4-0. Mientras que Uruguay hizo las veces de animador y alcanzó el tercer puesto. Por su parte, Argentina rozó el título, pero en la gran final sufrió una agónica remontada de Brasil, que se concretó en los penales. Aquí el grupo más parejo por nombres fue el B, compuesto por Brasil, Chile, México y Ecuador. Una vez más, el combinado azteca fue el que mandó la parada tras acabar en el primer lugar con siete puntos, luego de cosecharse en dos triunfos ante Brasil y Ecuador y ceder un empate ante Chile. Mientras que Brasil, a pesar de tropezar en el debut, logró dos triunfos ante Chile y Ecuador para quedarse con el segundo lugar. Y a la roja le alcanzó con cuatro unidades para somarse a los cuartos de final como uno de los mejores terceros. Sin embargo, la selección austral no duraría mucho en la copa, ya que en el mata-mata fue destrozada por Brasil, quien la liquidó con una contundente goleada de 6-1. México, por su parte, cumplió una digna actuación y fue tercera del torneo tras vencer en la pelea por el bronce a Uruguay. Y Brasil se alzó con el título tras vencer en una sorprendente final argentina por 3-0. Aquí el grupo más imponente por nombres fue el C. El sorteo nos dejó juntas a las selecciones de Uruguay, Chile, Perú y México. De estas, la de mejor rendimiento fue la chilena tras vencer a Perú y México y empatar con Uruguay, lo que dejó a la roja en la cima con siete puntos. La celeste alcanzó el segundo puesto con cinco unidades. Mientras que Perú, luego de empatar ante los charrúas y derrotar a los aztecas, alcanzó un lugar entre los mejores terceros del torneo. Posteriormente, en el mata-mata, estas selecciones tuvieron suertes dispares. Chile cayó en cuartos al ser sorprendida por Venezuela. Selección a la que Perú superó en la pelea por el tercer puesto y Uruguay logró conquistar el título tras vencer sin mayores dificultades a Paraguay por 3-0. Para la edición de Chile 2015 tuvimos unos grupos más equilibrados, pero por resultados la zona más apretada fue la C, donde Brasil, Colombia, Perú y Venezuela libraron varias batallas por un lugar en los cuartos de final. Brasil, a pesar de caer ante Colombia, alcanzó la punta del grupo tras vencer a Perú y Venezuela. Por su parte, la bicolor y la selección cafetera igualaron en el segundo lugar con cuatro unidades, pero por tener mayor cantidad de goles marcados, los incas se quedaron con esa segunda plaza, mientras que a los colombianos les tocó conformarse con un tercer lugar, el cual de todas maneras les sirvió para clasificar a cuartos, aunque les sirvió es un decir. Pues los colombianos duraron poco en el torneo. En esa ronda, Argentina eliminó a los cafeteros tras derrotarlos por penales, mientras que Brasil sufrió la misma suerte, por lo que Perú fue la selección más destacada al alcanzar el tercer lugar del torneo luego de vencer en la pelea por el bronce al conjunto guaraní. Esta edición fue muy especial, ya que fue la primera que contó con seis invitados de CONCACAF, por lo que acá también los equipos más fuertes estuvieron más repartidos. Pero el grupo que dejó los resultados más parejos fue el A, donde la local de Estados Unidos compartió zona con Colombia, Paraguay y Costa Rica. Allí los dueños de casa, a pesar de caer en el debut ante Colombia, se repusieron con lo justo ante Costa Rica y Paraguay para acabar en lo más alto. Colombia también ganó dos veces, pero la derrota en la última fecha le costó el liderato, mientras que los ticos y guaraníes salieron por la puerta de atrás tras la fase de grupos. En el mata-mata, Colombia y Estados Unidos les alcanzó para llegar entre los mejores, pero ambos se quedaron cortos para llegar a la final y se toparon de nuevo en el partido por el tercer puesto. Allí Colombia volvió a derrotar a los Yankees por la mínima diferencia. Aquí no hubo un grupo de la muerte tan marcado, pero en la zona C vimos una pelea más o menos apretada entre Uruguay, Chile, Ecuador y Japón. Allí la que logró mejores resultados fue la Celeste, que llamativamente empató con Japón, pero las victorias ante Ecuador y Chile le valieron para acabar en el primer puesto. Chile también logró clasificar luego de vencer a Ecuador y Japón, selecciones que no dieron la talla y acabaron eliminadas tras la fase de grupos. Luego, tanto Uruguay como Chile no tuvieron la mejor de las suertes, pues la Celeste fue eliminada en los cuartos de final por Perú en los penales, mientras que la Roja fue vapuleada por la bicolor en las semis en aquel recordado 3-0 a favor de los incas. La edición del 2021 la vamos a omitir en este repaso, pues recuerden que esta copa solo tuvo dos grupos de cinco selecciones y la verdad fue una fase de grupos lamentable donde las cargas estuvieron muy repartidas, pues en ambas zonas hubo candidatas y matadas por igual. Y a fin de cuentas la incertidumbre en esta ronda fue mínima, ya que de cada grupo cuatro selecciones clasificaron a los cuartos de final. En resumen, un formato horroroso. Y finalmente llegamos a la edición de Estados Unidos 2024, donde tras el sorteo podemos decir junto al gran Gerald que el Grupo de la Muerte es... El Grupo A, sí o no Gerald, porque tenemos a Argentina contra Perú, contra Chile y contra la que gana entre Canadá y Trinidad y Tobago. ¿Por qué es Grupo de la Muerte para nosotros? Pues porque Argentina jugará un clásico contra Chile, Perú jugará un clásico contra Chile y Canadá, la que normalmente le decimos la Perú Premium, también puede entrar ahí a discernir el asunto. Entonces este sería como el más interesante así en el papel, ¿no Gerald? Sí, selecciones que tienen el potencial como para avanzar, ¿no? Por lo menos por jugadores. Es cierto que Perú y Chile vienen un poco complicadas en cuanto a sus procesos, pero en Copa de América se pueden transformar y pueden ser un rival difícil para cualquiera. Entonces yo lo veo más o menos parejo ahí, es cierto que Argentina marca la diferencia, pero el resto hay varios partidos interesantes por observar. Sí, Gerald, eso es muy cierto, pero también tengamos en cuenta que mucha gente dice que este es un grupo regalado para Argentina, que Chile y Perú andan muy mal, que la que llegue de CONCACAF no está en su gran nivel. Entonces podríamos dejar una segunda opción, podría ser de pronto el grupo D, por lo que está Brasil, Colombia y Paraguay, en niveles yo creo que para esa época más parejos. Entonces, y con que entre Costa Rica y Honduras van a reñir, o sea, no es una matada decisiva la que entra de CONCACAF, puede reñir. Entonces podría ser en primer gran opción por los clásicos el A, pero un ojito al D, ¿no, Gerald? Sí, 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 ahí que te seduce un poco con esos duelos interesantes, ese Colombia-Brasil que recientemente tiró en un duelo bien picante, pues también Paraguay que veremos si mejora, si recupera efectivos interesantes, pues puede ser una mejor selección de la que hemos visto últimamente y ahí dar la parada. Y como dices, tanto Costa Rica como Honduras pues no son cualquier cosa, son de los equipos más futboleros, más fuertes de Centroamérica tradicionalmente, entonces te pueden dar una buena batalla ahí, así que interesante ver qué puede suceder en el grupo D, donde algunas fuerzas se pueden emparejar. Y hasta acá este recorrido por todos los grupos de la muerte que hemos visto en la Copa América desde que esta ronda tiene más o menos sentido, es decir, desde la edición del 93. Para ustedes, ¿cuál es el grupo más parejo que veremos en la próxima edición del 2024? Los leemos aquí abajo en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón y la Copa América están en Palabra de Gol.